Muy bien deseos a las visitas que ahora se acompañen hermanos ¿Qué más? Y si no se quedan, amén Porque ahora le damos un aplauso a nuestro Señor Jesucristo en esta mañana, amén El salmista decía en el libro que le dio nuestros hermanos, amén El hermano Gustavo, que el Señor ha cambiado nuestra mente en baila, amén Ha convertido nuestra alegría en gozo, amén Y que vive, que es un hombre, que es un pueblo Oh, perfecto e inigualable Dios Amor inesplicable Tu reino inigualable Asombroso coronado estás En un trono de victoria Estilo estás de gloria Por los siglos de los siglos Tu reino se establecerá Digno de gloria Digno de honor Digno de toda adoración Aleluya Aleluya, Señor Tú eres rey 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 Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, por los siglos de los siglos tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración, por los siglos de los siglos tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración, tú eres rey, tú eres rey. 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 Tú eres fe Tú eres fe Por los sueños de los siglos Tu reino es la mesera Digno de gloria, digno de honor Digno de toda adoración Digno de los siglos Tu reino se establece Digno de gloria, digno de honor Digno de toda adoración Tú eres fe 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 Hoy perfumamos su trono, recibe alabanza. 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 Hoy podemos sentir tu río, que hay sanidad en las aguas. Hoy podemos lanzar, podemos sentir tu río, que hay sanidad en las aguas. Hoy podemos lanzar, queremos lanzar. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Puedo cantar. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo cantar. Puedo cantar. Puedo cantar. Porque somos libres. Porque somos libres. Somos libres. Por tu sangre. Por tu sangre. Libre soy. Libre soy. Libre soy. Cuando usted. Cuando usted caiga la llanta en la casa de Dios. Amén. Alguien. ¿Quién lo diría? Que yo estaría en tu casa. Señor, y quién lo diría, que yo abrazaría tu gloria, Señor, y quién lo diría, que yo abrazaría tu gloria, Señor, y quién lo diría, que yo abrazaría tu gloria, Señor, voy a perder la compostura delante de ti, voy a cantar, voy a danzar, voy a reír, lo hago solo para ti, voy a perder la compostura delante de ti, no me importa que me digan aleluya, lo hago solo para ti. Señor, y quién lo diría, que yo abrazaría tu gloria, que yo abrazaría tu gloria, Señor, y quién lo diría, que yo abrazaría tu gloria, Señor, y quién lo diría, que yo abrazaría tu gloria, Señor, y quién lo diría, que yo abrazaría tu gloria, Señor, voy a perder la compostura delante de ti, voy a cantar, voy a danzar, voy a reír, lo hago solo para ti, voy a perder la compostura delante de ti, no me importa que me digan aleluya, lo hago solo para ti, lo hago solo para ti, voy a perder la compostura delante de ti, no me importa que me digan aleluya, lo hago solo para ti, no me importa que me digan aleluya, que yo abrazaría tu gloria, y quién lo diría, que yo abrazaría tu gloria, Señor, y quién lo diría, que yo abrazaría tu gloria, Señor, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad, hay libertad de la En la casa de Dios hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar, puedo danzar, puedo danzar, puedo cantar en la casa de Dios, puedo cantar, puedo cantar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Hay libertad para la madre, libertad. Hay libertad para la madre, libertad. Hay libertad para la madre, libertad para la madre. Hay libertad para la madre, libertad. Hay libertad para la madre, libertad. Hoy canto, danzo santo para Cristo, somos la generación que enriquece su corazón. Hoy canto, danzo santo para Cristo, somos la generación que enriquece su corazón, somos la generación que enriquece su corazón. Hoy no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo. No, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo. Hoy canto, danzo santo para Cristo, somos la generación que enriquece su corazón. Hoy canto, danzo santo para Cristo, somos la generación que enriquece su corazón. Hoy canto, danzo santo para Cristo, somos la generación que enriquece su corazón. Hoy canto, danzo santo para Cristo, somos la generación que enriquece su corazón. Hoy canto, danzo santo para Cristo, somos la generación que enriquece su corazón. Hoy canto, danzo santo para Cristo, somos la generación que enriquece su corazón. Hoy canto, danzo santo para Cristo, somos la generación que enriquece su corazón. Hoy canto, danzo santo para Cristo, somos la generación que enriquece su corazón. Hoy canto, danzo santo para Cristo, somos la generación que enriquece su corazón. Hoy canto, danzo santo para Cristo, somos la generación que enriquece su corazón. ¿Me hace un nombre? Dios Cristo pasivo en mi corazón Porque Jesucristo ya me liberó Dios Cristo pasivo en mi corazón Porque Jesucristo ya me liberó Me liberó, me liberó Tampió las cadenas, me liberó Me liberó, me liberó Rompió las cadenas, me liberó Dios Cristo pasivo en mi corazón Porque Jesucristo ya me liberó Dios Cristo pasivo en mi corazón Therefore Jesucristo ya me liberó Me liberó, me liberó Rompió las cadenas, me liberó Me liberó, me liberó Rompió la cadena, creció Y no son tres, no con dos Él es uno y su nombre es Jesús Y no son tres, no son dos Él es uno y su nombre es Jesús Y no son tres, no con dos Él es uno y su nombre es Jesús Y no son tres, no con dos Él es uno y su nombre es Jesús Y no son tres, no con dos Y no son tres, no con dos Él es uno y su nombre es Jesús Jesús, 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 Jesús. Quien dice el nombre al poder, ¿y cuándo es ese nombre? Jesús, y cuándo es ese nombre? Jesús, y nosotros también estamos. No, 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 tenes lluvio, en nuestro nombre Jesús Y los, quatro, tres No, 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 tenes lluvio, en nuestro nombre Jesús Jesús, Jesús, Jesús ¡Mismo nombre! ¡Vamos allá! 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 Señor, usted, Señor, ponga en nosotros su actitud, ponga en nosotros su amor, ponga en nosotros su pensar, su sentir en este día. Nos ponemos en sus manos en el nombre del Señor Jesucristo. La iglesia fue apente con usted, dice, hermanos. Bueno, tome su lugar, voy a enseñar un video corto nada más para ilustrar mi mensaje en esta mañana. Mi tema en esta tarde es emoción o convicciones. Emociones o convicciones, voy a hablar de tres puntos nada más en esta mañana. El primer punto va a ser viviendo bajo emociones, segundo punto va a ser viviendo bajo convicciones y el tercer punto será el resultado de mis decisiones en esta mañana. Y voy a pasar a que pongan el video en esta mañana para que podamos ilustrar el punto que quiero ilustrar en esta mañana. ¿Le pueden traer un poquito más de volumen? ¿Le pueden traer un poquito más de volumen? Y ahora el vedrán que, pues, ha llegado a contexto de la la cultura de la ciudad, E Gil, está llegando a di Turalling. fue clipped saturday night here in jackson heights this is an accident accidents do happen calm down i'll give you whatever you need to get said okay pick me up now but mohi amed did not have the one thousand dollars the man was demanding for repairs and he said that i'm going to kill him now then i said no you're not touching my son and then immediately he hit me one right hook mohi's son adele watched his father fall to the ground here on 78th street i mean i've never seen my dad knocked out and put in such a humiliating way like this never you know and i just did the loudest yell that i could possibly do i just like that was so loud but i wanted to cry i couldn't a woman was with the guy in a sweatshirt she tried to stop him but then watch as he goes after a deal at that point you know i think you saw i was kind of in a prone position so i just kind of did this and you know i i was just i could hear you know pound 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 police say the attacker took their phones and wallet but me i was just shaking our controller i don't want anybody else to go through it because the guy he did it to me he will do it to somebody else and every next time it will be worse and while the welts are starting to heal the emotional wounds are raw i was embarrassed that i couldn't do anything to protect my father that this man just trampled on our dignity that was the most humiliating part for me now if you recognize that man in the yellow sweatshirt you're asked to call police immediately for a lot of jackson high and snide a bar santi and abuse for new york ah que vamos a ir ilustrando a través de la de la información como se está transmitiendo a día de ahora y queremos empezar de esta manera queremos hablar emociones versus convicciones en esta mañana quiero definir lo que es una emoción una emoción es básicamente un sentimiento muy intenso de alegría o tristeza producido por un hecho o un recuerdo en nuestras vidas la emoción es un estado no afectivo que experimentamos una relación subjetiva ambientes que viene acompañada de cambios las emociones cambian como las emociones cambian entonces las emociones como cambian hay un problema con ellas porque las emociones pueden tienen un afecto sobre nosotros que pueden manipular nuestro estado emocional nuestro estado personal pueden influenciar nuestros corazones por eso la palabra dice muy clara dice sobre todas las cosas guardadas guarda tu corazón porque es muy engañador las emociones engañan en veces suben en veces bajan en veces nos traicionan en veces sienten lo contento en veces triste emociones suben y bajan constantemente la convicción no verdad pero vamos a ver lo que es una emoción le voy a dar un ejemplo relativo a la emoción que estaba que me dio este video este video fue por unas personas que andaban corriendo en la calle hubo un pequeño accidente y se acercaron las emociones se vivieron a golpes en una situación que pudo haberse resuelta rápidamente con intercambio de papeles y todo el día quedó muy tranquilamente pero alguien perdió su temperamento alguien perdió las emociones y las emociones lo empezaron a controlar este hombre y ahora está tomando un choque ahora lo están buscando porque hay golpes agredió a personas y las emociones cuando nos llenan nosotros son muy peligrosas no debemos controlar nuestras emociones en todo tiempo me gustó lo que dijo un maestro de karate él estaba enseñándole a toda su clase la primera clase sobre que es la defensa propia al ser humano y este muchacho estaba diciendo lo siguiente dice miren hago una historia de un muchacho que entró a una cantina este muchacho entró a tomar cerveza con otras familias y terminó un buen tiempo en esa cantina al salir estaba un muchacho afuera que no estaba haciendo nada no tenía problemas con ninguna persona otra persona vino y lo agredió a él le trata de pegar ese otro muchacho pues se hicieron de palabra las emociones subieron y se pelean el otro muchacho como puede le da un golpe a este otro muchacho que lo estaba agrediendo en defensa propia no era culpa de él le pega y este muchacho cae en la piedra y se golpea a la 100 y se muere al instante de verdad que se murió mandaron a este muchacho a la corte y la corte decidió darle 8 años de cárcel a este muchacho fue involuntario la matanza pero en todos modos lo mató lo que este defensor de Marshall estaba diciendo es que pudo ver a ser evitado con un simple intercambio de disculpa no quise molestarte disculpa fue una agresión mejor me voy para otro lugar todo hubiera estado bien de otra manera este muchacho le tiene 8 años de cárcel un muchacho ya está muerto los dos perdieron porque las emociones hermano son problemas que nos vienen a nuestras vidas hay personas que son explosivos ¿verdad? hay personas que son reactivos no piensan lo que van a hacer con su resultado con sus palabras sino que alguien les hace enojar y ¿qué pasó? ¿o qué es lo que está sucediendo? cállese pierden el testimonio pierden el temperamento la gente se enoja empiezan los golpes porque las emociones empiezan a controlar personas hay personas que por emociones se han cometido un suicidio porque la novia los dejó porque el esposo los dejó porque algo pasó una tragedia vino a sus vidas las emociones vienen sobre sus vidas vienen sobre sus caminos hay una terque empiezan a pensar profundo no logran salir de esas emociones no logran controlar esas áreas de sentimientos y terminan quitándose la vida porque las emociones hermano una persona que vive bajo sus impresiones bajo sus emociones es una persona que siempre tendrá la impresión que toda la vida debe sentirse bonito una persona que vive bajo emociones es una persona que tiene una relatividad a las cosas a su alrededor que todo debe sentirse bien que todo debe estarse contento pero la realidad de la vida es que en la vida hay altas y bajas ¿verdad? entonces no podemos ser quedados por los sentimientos o emociones por ejemplo una persona que siente que es emocional que no puede controlar esas emociones si hay un problema matrimonial una pareja que no puede no tiene la madurez o el entendimiento para los problemas se va porque las emociones le ganaron a la persona hubo un problema o necesidad y cuitea deja el matrimonio hay personas que en sus trabajos los deja porque alguien los hizo enojar no pudieron expresarse no pudieron platicar y abandonan el trabajo abandonan las áreas en la iglesia pasa lo mismo también hay muchas personas que por las emociones viene un golpe emocional viene una terca con un hermano con una hermana y en vez de ser sabios y arreglar el problema dejan la iglesia dejan el grupo de amistad dejan hablar a la persona porque hubo un golpe emocional y las emociones hermano vienen y nos controlan en vez de nuestras vidas pero nosotros debemos ser gente sabia de no vivir bajo emociones en esta tarde ¿por qué? porque dejo conmigo las emociones barean barean todo el tiempo usted que ha estado en Cristo por mucho tiempo ya tiene más de tres años, dos años en Cristo, tal vez un año o un mes o dos meses no va a dejarme sentir que a veces uno se mete al cuarto de oración y no siente nada uno vea, ora, se conecta con Dios, pone su música, levanta sus manos, vea la palabra pero muchas veces sale de ese cuarto y no sintió nada dice wow salí un poquito como que estoy desconectado como que no sentí la presencia de Dios viene a la iglesia, viene el grupo de amistad y no sintió esa lluvia, no sintió esa frescura de parte del Señor sino que entra y se fue tal vez de repente igual o tal vez de repente con situaciones en sus corazones, en sus vidas porque no sintió absolutamente nada a veces es frustrante a veces dice wow pero ¿qué es lo que pasa? no siento que estoy conectando con el Señor ¿habrá un testigo de eso aquí en este lugar? ¿o no me lo pasa al pastor? cuando dicen amén entonces no, no basamos nuestra vida en emociones porque sin duda hay semanas, semanas, temporadas que todo está bien ¿no le ha pasado eso? wow ahora me siento que voy a ir a la iglesia y si me siento enfermo lo voy a sanar en el nombre de Jesús y si me siento desanimado voy a animarlo en el nombre del Señor Jesucristo y pasan semanas pero también hay semanas que viene uno como arrastrando la cobija con problemas, sentimientos, emociones con circunstancias en nuestras vidas total hermano que las emociones suben y bajan todo el tiempo y tenemos hermano, nosotros hermano que tenemos todos aquí tenemos emociones ahora depende de cada uno de nosotros como controlamos nuestras emociones la verdad es que usted tiene dominio propio ¿verdad? usted tiene el poder para decir yo voy a hacer esto lo que voy a llevar a cabo o usted puede dejar que las emociones lo traicionen esta tarde y vivir una vida conforme a sus emociones ¿verdad? reactivo, explosivo, triste orador a Dios porque me sienta a gusto ahora viene Dios y me contestó todas las peticiones por lo tanto yo me gozo el martes yo me gozo el gloria a Dios usted puede venir al día siguiente ahora digo tan triste y poner una cara de limón con todo respeto o sea tan triste, tal con problemas dice Dios no me ha contestado Dios no me ha ayudado por lo tanto no siento adorar a Dios yo quisiera ir al grupo de amistad pero todo me está yendo muy mal en la semana por lo tanto no siento ir al grupo de amistad ¿no? no lo siento ¿por qué pastor? porque todo está mal tengo dificultades entonces las emociones lo están usted controlando en esta mañana ¿verdad? pero no es nuestra meta hermano llegar a ser controlados por las emociones nuestra meta es adorar a Dios en todo tiempo en las buenas, en las malas en tiempos de tempestad en tiempos de escasez porque Dios es Dios del día malo como también es Dios del día bueno también esta tarde todos los días le pertenece al Señor por tanto nosotros todos los días nos relojamos en su presencia el servir a Dios no puede ser bajado pasado en emociones voy a tocar un poco ese tema rato le voy a dar un ejemplo debemos controlar nuestras emociones ¿cómo es esto? ¿cuántos de aquí sienten todos los días se levantan y pican un brinco de su cama caen parado y dicen voy a ir a trabajar gloria a Dios ocho horas para el patrón I can't wait to get it ¿cuántos de aquí se levantan con esa energía todos los días 365 días al mes al año casi no ¿verdad? hay días que si se levantan ahora si voy a pegarle duro entonces híjole una hora más a dormir y el cuerpo no lo siente no quiere trabajar se fatigó tuvo una demanadura pero ¿qué es lo que hacemos? vencemos esa emoción ¿por qué? ah si no voy a trabajar me van a correr ah si no voy a trabajar no voy a tener dinero para pagar la renta entonces ¿qué hacemos? controlamos esa emoción aunque nuestro cuerpo no se quiera levantar aunque usted se sienta tarde aunque vaya a los bautizos el día domingo y se la pase bien con sucio y el día siguiente amanece todo amayugado todo cansado ¿qué hacemos el domingo y el lunes? vamos a trabajar ¿por qué? porque tenemos necesidad de trabajo entonces controlamos esa emoción quiero que mire lo que dice Efesios capítulo 4 versículo 31 Pablo hablando de esta parte de las áreas de emoción ¿verdad? dice así quítense de vosotros toda amargura enojo ira gritería y maldiciencia y toda malicia entonces Pablo era la persona más calificada para darnos este consejo ¿por qué? porque Pablo tenía muy mal carácter Pablo era bien enojón Pablo entraba a las casas de los cristianos pateaba las casas agarraba a las hermanas de las greñas las sacaba para afuera les pegaban a los hombres los agarraba y los golpeaba y usted se acuerda Pablo fue el que mató a Esteban él dio la orden para matar a Esteban entonces Pablo viene está ministrando a la iglesia de Efesios y le está diciendo quítense de vosotros toda amargura todo enojo toda ira toda gritería maldiciencia y toda malicia porque la iglesia de Efesios andaba en problemas tenía unas dificultades vamos a estar mirando unas iglesias a través de esas cuantas semanas que nos quedan y las actitudes y los comportamientos que tenían pero entonces Pablo dice ustedes tienen que quitar ese tipo de actitud ustedes tienen que hacer ser responsables de sus propias emociones yo he escuchado personas que dicen pastor ore por mí para que Dios me quite lo mentiroso Dios no le va a quitar lo mentiroso ese es el trabajo de usted usted debe chequear su comportamiento y cambiar sus voces cambiar su forma de hablar pastor ore por mí para que Dios me quite lo mal creado no, esa es culpa de usted usted debe quitar eso de su vida debe quitar ese comportamiento y comportarse como un hijo de Dios entonces ¿qué dice? pastor ore para que Dios me quite el enojo Dios no se lo va a quitar usted tiene que quitárselo dice Pablo quítense de ustedes toda amargura toda enojo toda gritería y toda maliciencia y toda malicia entonces yo soy responsable de mis emociones ya conmigo yo soy responsable de mis emociones usted es responsable de quien deja que le afecte y a quien usted no deja que le afecte usted decide quien entra a su corazón quien sale de su corazón usted decide quien lo hace llorar quien lo hace gritar usted decide quien lo hace contento porque usted tiene ya conmigo dominio propio Dios se lo entregó Dios se lo dio usted decide como se viste usted decide como habla usted decide de quien habla o de quien no habla o de quien se junta para hablar de personas menos del pastor en esta tarde amén usted decide hermano su comportamiento el comportamiento Dios le ha entregado la capacidad para que usted se comporte como un hijo de Dios o usted también puede decidirse comportarse como el texto que dice con amargura con enojo con ira con gritería y todo tipo de esas áreas que sus conmociones van a venir a afectar su conducta su testimonio su persona en todas las áreas Pablo era un hombre que tenía un carácter muy malo pero cuando viene el Señor Jesucristo el Señor Jesucristo lo cambia le quita lo enojón le quita lo gritón le quita la violencia y lo hace una nueva criatura en Cristo Jesús él mismo fue el que dijo porque todo el que está en Cristo Jesús nueva criatura es las cosas viejas pasaron aquí todas son hechas que hermanos nuevas en esta tarde todas son nuevas desde el momento que usted entra a los altismales y viene el Señor Jesucristo y hay un encuentro con Jesucristo su vida cambia su actitud cambia su pensamiento cambia porque Dios es cambio pastor no ha cambiado es que no ha tenido un encuentro con el Señor Jesucristo no ha sido lleno de la presencia del Señor y la humanidad está guiando su camino y por eso no puede cambiar porque es el Espíritu contra la carne y si usted no está lleno del Espíritu de Dios entonces su humanidad va a reinar va a gobernar y todos los sentimientos toda la ira siempre va a surgir pero cuando usted está lleno de la presencia de Dios hay cambios porque hay cambios en esta tarde en el nombre del Señor Jesucristo ahora Pedro Pedro nos enseña que las emociones no deben gobernarnos porque Pedro falló cuando venía con el Señor Jesucristo dice la Biblia que el Señor Jesucristo tenía sus seguidores y Pedro le decía Señor nunca te dejaré aunque me mate yo prefiero morirme pero nunca me te voy a rajar yo soy gallo jugado Señor soy Pedro soy la roca nada va a pasarme y a los primeros balazos o el primero que corrió ¿se acuerdan de esa historia? lo agarran al Señor Jesucristo lo llevan golpeando y Pedro dice patas para cuando son vámonos y se fue corrió y allá atrás le preguntaron ¿tú eres de los cristianos? no ¿quién va a ser cristiano? yo no soy cristiano ni lo conozco ese galileo no si hablas con él te dice no 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 mira sabía que hasta empezó a decir malas palabras para que le creyeran entonces sus emociones en un tiempo como que lo querían agarrar a Pedro y de repente Pedro se quería levantar a predicar la palabra se quería parar a administrar y empezaba a querer ya salir de esta situación de negar al Señor Jesucristo pero sus emociones lo tenían amarrado yo puedo mirar a Pedro ahí en un rincón queriéndose levantarle a predicar a personas y coincidió levantarle a predicar a personas allá en su mente escuchaba ¿qué quiere qué? la emoción no no puedo traicionar maestro hice algo mal y la emoción sobre Pedro quería ganarle pero Pedro nos enseña que tomó control de sus emociones porque en Hechos capítulo 2 versículo 38 predicó un mensaje tan poderoso lleno del Espíritu Santo que la Biblia dice que tres mil judíos se convirtieron en ese momento ¿por qué? porque este hombre venció las tentaciones venció las emociones no es cautivo a sus sentimientos si Pedro se hubiera sentido simplemente por las emociones no hubiera sentido predicar no hubiera sentido evangelizar pero sin embargo en Hechos 2 38 Pedro se levanta dice arrepentido dice y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo porque para ustedes es la promesa y para todos los que el Señor llamara en esta tarde entonces Pedro nos enseña que debemos controlar nuestras emociones no podemos vivir una vida fuera de control donde las emociones nos conducen nos guían nos dictan nuestras vidas porque entonces seremos personas emocionalistas ¿verdad? usted mira a un niño un niño no puede controlar las emociones ¿qué pasa cuando un niño no le da lo que él quiere? empieza a gritar empieza a tirar si tiene padres que lo permiten hay padres que los educan a los hijos para que no estén ese tipo de berrinche pero ¿qué pasa? empiezan a desarrollar sus carácteres entonces igualmente nosotros debemos aprender a vivir bajo convicciones y no emociones ¿por qué? porque las convicciones hermano van a marcar su carácter van a marcar su vida voy a pasar a mi punto número 2 que es viviendo bajo convicciones número 1 ¿qué es convicción? convicción es seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente la Biblia lo pone de una forma diferente Hebreos capítulo 11 versículo 1 dice esto y la fe la certeza lo que se espera la convicción de lo que no se ve entonces esa es su convicción no lo veo pero lo creo en esta tarde no voy a vivir por lo que siento voy a vivir por lo que creo mi corazón no va a dictar mi alabanza mi corazón no va a dictar mi servicio al Señor lo que dicta mi Señor en mi servicio al Señor Jesucristo es la fe y la convicción que Él vive para siempre en esta tarde a Él lo voy a seguir a Él voy a seguir y Él voy a servir en esta tarde la fe es la seguridad de algo que está pasando o pasará aunque mis sentidos emociones no lo puedan ver yo estoy creyendo un amigamiento poderoso en esta iglesia lo vean no lo vean nunca me va a sacar ustedes a Ariad le voy a hablar grandezas de que Dios va a darnos multiplicación que Dios va a bendecir que la gloria de Dios va a venir sobre este lugar vamos a mirar milagros vamos a mirar bendiciones porque yo creo en ese Dios en esta mañana yo creo que el enfermo va a entrar en este lugar y va a ser sano en el nombre poderoso de Jesucristo porque esa es mi fe esa es mi convicción pero si alguien de repente entra para este lugar y viene bajo sus emociones yo le digo aquí va a haber un amigamiento poderoso pero la persona está gritada o diseñada o controlada por sus emociones no va a pasar nada no siento nada ando bien triste ando bien aguitado porque sus emociones dictan su día dictan su alabanza dictan su servicio un esposo una esposa que ama sus emociones como que una casa que no tiene convicciones es una casa que no tiene dirección una persona que no tiene convicciones es una persona que no tiene identidad ya como es identidad identidad ¿por qué? porque hermano va a ser guiado conforme a sus sentimientos para las áreas pero la convicción es diferente sus convicciones determinan sus decisiones y sus decisiones determinarán el resultado de ustedes esta tarde ¿qué es lo que usted va a hacer? ¿a dónde va? ¿qué es su meta? cuando nosotros hermano tenemos convicciones esos principios guían nuestras vidas guían nuestras familias guían nuestra actitud guían nuestra forma de vida nuestras formas de caminar nuestra moral nuestros valores ¿cuántos tienen convicciones aquí en esta mañana? cuatro ¿cuántos tienen convicciones aquí en este día? ¿quién sabe quién es? ¿quién sabe su identidad en esta medida? pastor yo soy esta persona porque estoy definido estoy definido en estas áreas y esa es la persona que yo voy a ser viviendo bajo convicciones es muy importante hermano porque nuestros hábitos determinan nuestro futuro y van a determinar quiénes somos en 10 años en 15 años yo hace 15 años me definí que iba a ser un hijo de Dios me definí querida señora que iba a servir al Señor Jesucristo llueve o truene me sienta bien me sienta mal se venga quien se venga alabe quien alabe yo he decidido seguir a Cristo esa es mi convicción en esta tarde habrá que aquí conmigo que dice esa es mi convicción pastor también yo voy a servir al Señor Jesucristo pinta lo que venga en este día entonces nuestras emociones nuestras convicciones deben definir la forma que estamos caminando deben definir la forma que estamos guiándonos en la sociedad en los trabajos en las áreas personales si usted dice soy cristiano usted es cristiano en la iglesia es cristiano en su trabajo es cristiano en la calle usted es cristiano porque es cristiano la Biblia es un dicho el que es perico donde quiere el verde y el que es gallo donde cualquier gallinero va a cantar entonces no podemos ser camaleones cambiar de colores cambiar de conducta no tenemos que ser los mismos dentro de la iglesia dentro y fuera también es un fruto de convicción de parte del Señor yo he escuchado gente que dice amigo amigo yo quiero tener una buena salud yo quiero tener un six pack quiero estar bien fuerte así como Arnold Schlesinger casi como usted pastor así yo en paz y me ha hecho solo me ayuda y dice así va a estar bien en forma y todo pero media hora después sus convicciones no dejan mirar su trabajo porque ando fumando una hamburguesa de Big Mac dos papitas extra ketchup una pupusa bien refrita los frijoles en la noche tiene tortillas luego una chela una cerveza una tomada entonces ellos están diciendo que quieren tener buena salud pero sus convicciones personales están diciendo que van a tener mala salud porque están expuestos al cáncer están expuestos a la tomada sus cuerpos están siendo actodestruidos entonces sus convicciones personales no dictan su caminar hacia donde están yendo y en vez así hay cristianos también hermano quieren ir al cielo pero con su conducta errónea en la tierra quieren ir al cielo a su manera quieren comportarse conforme ellos piensan y desean hacerles quieren ir al cielo pero al cielo usted va a ir a la manera de Dios no va a ir como usted piensa como usted quiera usted y yo vamos a ir a la manera que Dios dice como nos ama a hablarnos de este camino entonces usted dice yo soy cristiano camina como cristiano viva como cristiano abre como cristiano dice hacemos como cristiano tenga los frutos de Dios sobre su vida en esta mañana tengo una convicción segura de quien es usted que no lo cambie el mundo que no lo cambie la televisión que no lo cambie su trabajo que no lo cambie su amigo que no lo cambie el novio que no lo cambie el novio si usted es hijo de Dios y yo soy hijo de Dios y estoy convencido que Dios es mi Dios y voy a vivir para él en mi vida en mi camino en mi casa en todo lugar van a poder mirar a Jesucristo revelado a través de mi conducta a través de mi vida porque hermano hay una cosa que el ser humano va a dar es un fruto de Dios sobre su vida el que es del mundo va a dar el fruto del mundo pero el que es de Dios da el fruto de Dios en esta tarde y me encanta hablar de Pablo por esta razón de que Pablo era un hombre con convicción Pablo no era un hombre bajo emoción Pablo no le importaba lo que pasaba le importaba su meta miren lo que dice en Romanos capítulo 8 versículo 35-39 dice quien nos separará del amor de Cristo ahora miren las emociones tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como odejas de matadero o sea Pablo dice yo tengo una convicción propia a mi nadie me va a separar del amor de Cristo ninguna emoción ningún problema ninguna circunstancia yo sé que el es mi Dios y a mi nada me va a separar del amor del Señor que nos viste en este momento hágale como quiera aviéntame donde usted guste pero yo estoy convencido y sé mi identidad y sé convencido en esta tarde que estoy sirviendo a nuestro Señor Jesucristo y luego le agrega hermano dice antes de todas estas cosas somos más que vencedores yo te digo yo soy vencedor en esta mañana yo voy a vencer en esta tarde los problemas no me van a hacer nada las circunstancias no me van a pagar nada va a pagar mi gozo nada va a pagar mi convicción porque yo estoy conviccionado en esta tarde que estoy creyendo en el Señor Jesucristo y voy a vencer todo lo que quiere vencerme en esta tarde nada me va a alejar de la presencia del Señor nada va a alejar de mi familia nada va a dejar que yo venga a la casa del Señor y me quede apagado no porque a mi no me apagan las cosas a mi me prende el Señor Jesucristo y en mi peor día voy a traer mi mejor alabanza en mi peor necesidad voy a contemplar la hermosura del Señor porque dice el apóstol Pablo nada me separara del amor de Cristo en esta mañana antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy seguro de que mire esto ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro alabado sea el nombre del Señor me encanta Pablo porque no es no fluctuado en sus emociones hay gente con sus emociones deja la iglesia se va del grupo de amistad tiene un atercamiento con alguien pasa un problema ya no quiere servir ya no quiere llegar a la casa del Señor pero Pablo dice mira a mi no me va a separar nadie del amor del Señor Jesucristo yo vengo a quedarme en esta iglesia fuera un pentecostés y si me saca por aquella puerta me meto por la otra y si me cierra aquella puerta me meto por el atrás y si me cierran las puertas le abro un hoy a la azotera y me voy a meter para abajo pero nada va a separarme del amor de Cristo ni tribulación ni problema ni circunstancia ni escasez porque era una persona definida con convicciones hermano una persona convencida en quien servía y era importante la convicción hermano estar bien conviccionados en quien servimos en la iglesia usted va a tener altas va a tener bajas hay días que se va a sentir mal otros días que se va a sentir contento un día todos le van a aplaudir otros días que nadie le va a querer un día predicó bonito un día va a predicar mal otro día les cantó bien otro día les cantó mal porque las emociones fluctúan pero saben que no puede fluctuar en la misma presencia del Señor él es el mismo ayer él es el mismo hoy él es el mismo mañana él es el mismo que ha de venir él es el todopoderoso él nunca cambia hermano entonces hermano me gusta Pablo porque Pablo estaba definido en su vida hermano y es en esos momentos cuando usted llega triste apagado con problemas en la casa en el trabajo cuando el carro apenas llegó si anda casi apagando anda temblando y no porque tiene frío sino porque ya casi está por tonar el motor llegó con un poco de gas tal vez llegó caminando la barca se le ponchó tuvo un problema por ahí pero llega a la casa del Señor sintiéndose completamente derrotado completamente para abajo pero de repente llega a la casa del Señor y dice miren yo no vengo a esta casa por emoción no estoy aquí porque Dios es alguien que yo tal vez pueda confiar estoy aquí porque mi Dios es todopoderoso y voy a levantar las manos alabados en el nombre del Señor voy a glorificarme en el Dios de mi salvación y aunque quite todas las cosas de mi vida aún he de alabar a mi Dios y en ese momento hermano que usted refiere quien es usted en Cristo si es una persona con emociones o una persona en convicciones en esta tarde ¿cuántos tenemos de convicción en esta tarde? y por nuestras convicciones sabemos que Dios nos escucha aunque no sentamos que Dios nos escucha aquí digas termino la nación y me siento bien seco me siento bien seco en la presencia de Dios no sentí nada nada sentí pero por la fe sabemos que nuestros corazones hay un Dios que nos escucha nos sentamos bonito o no nos sentamos nada sabemos que en los cielos está un Dios que está escuchando su petición y seguimos caminando por nuestras convicciones que hay un Dios que existe en los cielos y en la tierra hermano y Pablo sigue diciendo en los corintios en 2 Corintios 4, 8, 9 dice lo siguiente Pablo dice que estamos atribulados en todo Dios conmigo en todo mas no angustiados en apuro dice mas no desamparados perseguidos mas no desamparados dice derribados pero no destruidos salamados salamados ya se lo corta el Señor tengo problemas amigo tengo tantos problemas en todo lugar me corrieron del trabajo aleluya me tiré un pleito con mi esposo con mi esposa el niño se me rebeló se me dio la aguenta de banco alguien se me la hackeó tuve tantos problemas siento tan emocionalmente triste que ahora no sentía ni venir a la iglesia ahora no sentía ni venir al grupo de amistad ahora no sentía ni orar la Biblia ahora no sentía ni leer la palabra del Señor pero sabe que aunque estamos atribulados en todo no estoy angustiado y aunque estoy en apuro no estoy desesperado y aunque me persigan no estoy solo en esta mañana yo sé que Dios está conmigo y esa es la convicción que necesitamos en esta iglesia hermano de hombres, mujeres, tíderes, ministros diáconos hermano que no aprendamos a servir a Dios en emociones hermano que cuando todas las cosas están bien si vamos a servir a Dios yo le he servido al Señor en buenas y en malas y en toda situación porque mi servicio al Señor no está basado en mis emociones en este día mi servicio al Señor está basado en que Él murió por mí en la cruz del Calvario y así que si mi Señor fue a la cruz del Calvario quiere decir que también yo voy a pasar tiempos amargos tiempos difíciles en este día pero hermano aunque todo el día esté nublado aunque esté cayendo una tormenta muy fea aunque esté cayendo un granizo muy mal arriba de esa tormenta arriba de esa circunstancia más arriba ahí está el sol y puede pasar un día oscuro tú que es oscuro pero tarde que temprano el sol va a volver a nacer sobre su vida en este día hermanos y convicciones hermano convicciones es la actitud de quien hemos creído su actitud defiende quien está en su confianza quien le está confiando por ejemplo Timoteo habla de eso Pablo habla de eso a Timoteo a su discípulo que estaba en Efesos Timoteo era el pastor de Efesos de la iglesia que agarramos por texto y Timoteo en vez pasaba por enfermedades se sentía triste Pablo decía me acuerdo de tus lágrimas pero no te preocupes Timoteo tu fe no va a fallar porque eres tercera generación tu bisabuelita era cristiana tu mamá es cristiana y yo sé que también tú eres cristiano y aunque lloras aunque sufres aunque tienes problemas aunque estás enfermo Timoteo yo sé que no te vas a rajar Timoteo yo sé que tu fe va a prevalecer porque mira Timoteo Dios no te ha dado un espíritu de cobardía sino de poder de amor y dominio propio dice y luego le mando un mensaje en segunda de Timoteo 1.12 Pablo a Timoteo le dice por ese motivo padezco estos sufrimientos pero no me avergüenzo porque sé en quien he creído diga conmigo yo sé en quien he creído y cuando usted conoce su identidad de Dios usted conoce que es un hijo de Dios es una hija de Dios no importa quien lo quiera no importa quien la quiera no importa quien lo anime quien lo desanime si usted sabe que usted cree en el rey de reyes y señor de señores usted mismo se va a autoanimar usted no dice señor gloria sea el nombre del señor tú eres mi socorro tú eres mi aliento tú eres mi fortaleza tú eres mi roca de quien de temer señor si tengo un Dios tan grande en el cielo y en la tierra y va a estar seguro en su convicción donde está caminando y el problema es que muchas personas no conocen a Dios piensan que están solos piensan que están solas piensan que Dios está tan lejos ellos dicen caminan en la calle dicen donde estará Dios y miran al cielo y miran a Dios tan retirado como pudiera hablar con Dios si Dios estuviera conmigo él me ayudara entonces miran a un Dios tan lejos tan retirado de nosotros pero Dios está cerca de nosotros hermano habían dos aves hablando y una ave le dice otra vez paradas en el aves oye dice por qué los hombres andan tan preocupados dice miren nomás como corren miren los moscavones para allá y para acá miren nomás como andan tan angustiados y la otra vez es bien fácil pero dice por qué andan tan preocupados todos los hombres mira cómo andan para ir para abajo y la otra vez ¿sabes por qué? porque es que no tienen a Dios que tenemos nosotros hombre porque Dios que tenemos nosotros nos suple todo nos da todas las cosas nos viste abrimos el pico nos da de comer el Dios que tenemos nosotros suple todas nuestras necesidades y su pueblo tiene ese Dios que nosotros tenemos por eso andan como andan pero el que tiene a Dios echa su ansiedad sobre el Señor el que tiene a Dios dice ¿de dónde vendrá mi socorro? pues ya sabe mi socorro viene de los cielos usted se levanta para afuera en su lugar en su casa en su carro en su baile en su apartamento en su trabajo y Señor necesito socorro siento que me ayudes mándame una bendición Señor vengo en este lugar Señor y yo siento que estoy pasando por pruebas y por luchas Señor pero sabes que Señor no estoy aquí por mis emociones estoy aquí por mis convicciones en este día así que Señor voy a levantar las manos a los cielos mándame el socorro mándame la bendición y la Biblia dice que el que clama al Señor al Señor ¿qué hermanos? cuéntame la Biblia aleluya el Señor ¿qué hermano? cuando usted clama al Señor ¿qué es el Señor? responde ¿a cuántas quienes ha respondido el Señor? ¿cuántas quienes han recibido respuesta del Señor? lo importante de esto hermano las convicciones es que usted tenga una convicción a donde va usted ¿qué es su meta? Pablo tenía una convicción personal y sabía dónde él iba por eso nada lo podía desanimar a Pablo lo apedrearon tres veces lo ratillaron hermano treinta y nueve menos una ¿sabe por qué daban treinta y nueve menos una? porque había una ley que si usted ratillaba a una persona cuarenta veces ya nunca más lo podían ratillar otra vez en su vida pero a Pablo lo ratillaban treinta y nueve veces para poderle otra buena tunda después cuando la agarraban y la daban otra vez entonces Pablo lo golpearon lo ratillaron dice la Biblia han dado entre muchos ayunos han dado entre muchos problemas en caminos de muerte en caminos de escasez y dice lo que más me agobia es las iglesias dice ahora entre falsos hermanos han dado yo también dice Pablo pero dice Pablo lo siguiente según de Corintios 4.18 mira la meta de Pablo mira que tenía su convicción su identidad tan fuerte dice así no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son ¿qué hermanos? son eternas entonces Pablo dice mire yo tengo mi mirada bien puesta en la eternidad el cielo pasa la tierra pasa pero esta palabra no va a pasar así que voy a apuntarme yo a la eternidad y como Pablo tenía una meta bien fija en la eternidad que era el Señor Jesucristo no lo desanimaba nada no había ninguna emoción sobre la vida de Pablo que podía golpear a Pablo o sacarlo del camino que iba ¿por qué? porque él sabía hermano que estaba creyendo en el Señor Jesucristo y después que él moría él sabía que iba a la presencia del Señor Jesucristo esa era la meta de Pablo definía Pablo te daba una identidad un carácter hermano que no importa lo que iba a pasar en su caminar él iba a seguir hacia adelante porque su meta era la eternidad en ese momento hermano y Pablo hermano usted puede mirar la vida de Pablo que pasaron muchas cosas en la vida de Pablo pero nunca va a encontrar usted Pablo hermano diciendo ya no voy a servir al Señor Jesucristo nunca va a encontrar ya no voy a tirar el grupo de amistad que se le quede mejor a otra persona o voy a dejar esta no no Pablo fue un hermano hermano que siempre decía mira he aprendido dice he aprendido a estar en escasez como en abundancia y luego lo firma dice pero mira todo lo puedo en Cristo que me fortalece en las pruebas en las luchas su poder se va a manifestar sobre mi vida en las emociones tristes emociones de caídas en toda situación cuando usted aprende a ser un hombre de Dios una mujer de Dios en Cristo que es guiada por sus convicciones nada lo va a sacar de la iglesia nada lo va a mover porque está definido definida en quien es usted en el Señor Jesucristo cuando no tiene una identidad en el Señor Jesucristo que no sabe no ve usted ni en convicciones ni en emociones no sabe quien es usted en Cristo o quien es usted en la familia quien es usted en la sociedad entonces todas las cosas van a venir a llamar la atención en su caminar personal que es el resultado de vivir de vivir una vida ni en emociones ni en convicciones que es el resultado de mis decisiones personales bueno ese es el resultado número uno una persona que vive bajo emociones siempre va a ser una persona que va a ser como la montaña rusa sube y baja sube y baja un día ahora no siento ir a la iglesia entonces no voy a ir a la iglesia ahora el día está muy frío está lloviendo ahora yo no voy a ir al grupo de amistad ahora no siento leer la Biblia ahora me levanté no, no siento orar no, no la siento no lo voy a hacer no siento hablar con el hermano ahora ahora no siento contestar al pastor arrepienta si no me va a hablar no sé que así que a veces no me contestan amén entonces no entonces trabajan sus vidas por emociones sentimientos entonces los sentimientos son ocasiones de doble ánimo Santiago 1.8 dice esto el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos no hay ni una convicción su actitud es guiada por sus emociones ahora me siento triste ahora me siento mal ahora ahora mi conducta es captiva por lo que yo siento el día de ahora conforme yo me sienta así voy a reaccionar así voy a estar su actitud es guiada por su emoción llega a la iglesia no mira a un hermano que le cae bien le dice una mala palabra y como está su actitud mala mala ¿por qué? porque es afectado por esa emoción ese instante se peleó con el esposo y llegó a la casa del señor vinieron enojados ¿qué pasa con la alabanza del señor? no, no la va a lavar ¿por qué era el señor la mujer que me dio? no era el esposo que me dio no, no, no usted lo escogió usted la agarró es su esposo es su esposa fue su decisión fue sus emociones y dijo yo la acepto a esa esposa para toda la vida en las buenas en las malas ¿hasta qué? hasta que la muerte nos separe y al esposo también usted lo escogió también entonces mutuamente cada quien se escogen pero cuando las emociones son las que guían nuestras vidas hermano todas nuestras vidas van a ir en altas y bajas altas y bajas no hay dirección no tenemos una firmeza en lo que estamos llevando a cabo porque somos guiados por emociones ahora está lloviendo está frío mejor ¿a veres qué? aquí quedamos aquí en la casa aquí miramos la predicación en Facebook vamos a comer comida en la tabla mejor ¿a veres qué hora? no siento hacer esto entonces no podemos servir al Señor en nuestras emociones debemos servir al Señor en nuestras convicciones personales conforme dice la palabra del Señor Jesucristo en todas las áreas ¿por qué debemos de aprender vivir en convicciones o no? porque vivir en convicciones es confiar en el Señor de que aunque te sientas enfermo estás sano en el nombre del Señor Jesucristo no lo siento pero lo tengo en esta tarde tal vez no siento la bendición pero yo creo por la fe que viene la bendición de una manera u otra me corrieron de ese trabajo sí me corrieron pero ¿sabes qué? mi Dios tiene un trabajo mejor para darme porque Él cierra una puerta y abre una puerta mucho más grande para mí y aunque aquí me falte el Señor me va a añadir más abajo yo voy a tener confianza en el Señor porque la Biblia sigue diciendo hermano dice San Juan capítulo 16 versículo 23 dice en el mundo tendréis aflicción más dice tener paz en mí porque yo he vencido el mundo y vosotros venceréis también al mundo ya que me voy a vencer en esta mañana ya que me voy a vencer todo lo que venga a mi vida todo lo que me quiera detener todo lo que me quiera pagar todo lo que me quiera detener mis metas voy a vencerlas en el nombre poderoso del Señor Jesucristo porque Él está conmigo el Señor nunca dijo que no íbamos a tener aflicciones hermano en el mundo va a tener pruebas va a tener luchas va a tener altas va a tener buenas va a tener de todo en esta sociedad pero cuando usted está definido en quién es usted su identidad en Cristo y sus convicciones tan bien alineadas con el Señor Jesucristo nada lo va a sacar del camino porque Pablo dijo ¿quién separará el amor de Cristo? y a Pablo le habían golpeado lo habían apedreado imagínese que usted entraba a la puerta y tenía una piedra en la pura cabeza muchos de ellos no venían a la iglesia otra vez jamás o al grupo de amistad que fuera el grupo de vecinos áticos luego luego Pablo lo apedrearon lo golpearon lo dejaron casi muerto y ¿sabe lo que hizo Pablo al instante cuando le dieron la última piedra en la pura cabeza y quedó casi medio muerto? la Biblia dice que ahorraron por el hermano Pablo y se levantó y ¿sabe lo primero que hizo Pablo qué es lo que fue a hacer? se fue a la iglesia a una predicada la palabra del Señor y dijo nadie me separará del amor de Cristo y de él es duro aleluya porque si me voy me voy con él en esta mañana y si me quedo les predico la palabra porque mi mujer que dijo yo no sé qué es lo que van a hacer quedarme o irme con él pero ¿saben qué? por causa de ustedes aquí me voy a quedar porque si fuera a causa de mí ya me miré a los brazos de mi Señor ¿quién no se quiere la presencia del Señor hermano? una presencia bonita hermosa donde la gloria de Dios va a llenar de su poder y su gloria todos quisiéramos estar en este lugar pero antes que aprendamos a caminar las calles de oro donde Dios lo va a llenar tienen que aprender a caminar las calles de North Hollywood las calles de San Gali las calles de Los Ángeles tienen que aprender a convivir en la iglesia fuego pentecostés los unos con los otros amándonos unos con otros perdonándonos unos a otros en todas las áreas porque esa es la voluntad del Señor Jesucristo no vamos a vivir a nuestra manera no voy a amar a quien yo quiera no voy a escoger no, no vamos a hacer lo que la palabra dice voy a vivir no por mis emociones voy a vivir por mis convicciones en la santa y bendita palabra del Señor Jesucristo bueno más tres dijeron amén pero todos los demás estamos en la misma regla todos tenemos que amarnos los unos para los otros todos tenemos que dar buen testimonio dar un buen fruto para el Señor Jesús para que cuando lleguemos a su presencia digan siervo fiel en lo poco ha sido fiel entra al gozo de tu Señor en ese día y todos queramos entrar ayer hermano pero antes que estamos en este lugar nuestro comportamiento nuestra conducta nuestra forma de ser tanto matrimonial tanto personal como en la sociedad con nuestros carácteres tienen que ir alineados a esta palabra de Dios hermano en todas nuestras áreas entonces debemos separar nuestras emociones de nuestras convicciones debemos debemos dirigir nuestra vida por nuestras convicciones basadas en la palabra del Señor Jesucristo y no con nuestras convicciones nos den una dirección de nosotros como elijo quien soy yo yo le dije a usted que es su convicción en esta tarde hermano Victoriano que es su convicción hermano Andrea que es lo que usted cree en esta tarde hermano Jonathan que es lo que usted cree en esta tarde hermana Carolina quien es usted como individuo como iglesia que todos creemos en Jesucristo yo le digo gloria al Señor Jesús que dicen ustedes gloria a Dios yo le digo a usted el Señor Jesucristo tiene poder que hacen ustedes tiene poder aquí todos tenemos una fe común quien es usted como individuo que guía a su vida sus emociones o sus convicciones y si quieres ir con nosotros tengo muchos amigos de todo lugar y me dicen mira este viernes se va a poner bueno va a estar no se que banda y tú no tienes que tomar tú no vas te vienes te sientas ahí en la banquita y vamos a estar nosotros compartiendo con nosotros imagínese el pastor ahí o no fue la banda macho y le digo mira sabes sabes que te invito el viernes vamos a tener un grupazo en la iglesia pero que va a hacer en la iglesia dicen que crees que va a ser contigo hacemos diferentes porque tenemos diferentes identidades tenemos diferente comportamiento cada quien es guiado por diferentes convicciones en la vida y cuando una persona tiene una convicción define su carácter define su futuro define quien es él define su tiempo define su caminar cuando usted no va a entender quien es usted en la sociedad como individuo usted va a entender que es su plan que es su meta pero el que no tiene convicción y no tiene identidad cualquier cosa lo va a jalar en todas las áreas he mirado a personas que estamos en la high school cuando estábamos más jóvenes estamos en los juegos de fútbol antes que era cristiano y yo íbamos a las fiestas grandes donde había mucha música mucha tomada mucho alcohol mucha droga y yo miraba a jóvenes que empezaron las claves con nosotros que traían muy buenos jóvenes no importados no hacían cosas malas a nuestro parecer pero lo invitábamos a los flyers le damos un flyer para que fuera en el party dijimos hey amigo quieres ir al party con nosotros va a estar bien bueno la fiesta con nosotros después del fútbol aquí vamos a ir a tener una actividad juntos y queremos que vengas íbamos a las fiestas y en las fiestas los amigos que yo tenía o personas que yo conocía le decían a los muchachos o muchachas mira quieres tú tomar poquita de esta cerveza para que te sientas bien contento quieres tú tomarte un cigarrito para que te pongas bien high y los muchachos decían al principio no 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 quiere eso pero al final de la noche a las 11 de la noche ¿sabe que pasaban? esos que estaban diciendo no quiero ya estaban tomando estaban fumando tenían unos cigarros en su boca tenían relaciones sexuales después de ese tipo de comportamiento porque no tenían una convicción no sabían no tenían una regla que guiaba sus vidas conforme a la sociedad así le vamos a dar si la sociedad hace esto yo también voy para aquel camino pero Dios no está buscando hermano gente que ande conforme a la sociedad Dios está buscando gente que ande conforme a su palabra que camine en la palabra que vive en la palabra y que ponga por obra la palabra ¿de qué sirve que usted y yo leemos la palabra pero no ponemos por obra la palabra del Señor Jesucristo? entonces le dice no seas oidor de la palabra sé que hacedor de la palabra entonces emoción versus convicción hermano es esto depende de lo que está guiando su vida en esta tarde es lo que usted dice en este día usted solamente sabe su vida sabe quién es usted o sabe si son emociones que lo guían usted tiene convicciones firmes en su camino ¿qué son sus valores? algo que usted no quiebra por nada para mí es yo vengo a la casa del Señor yo no voy a practicar cosas de la sociedad que no le agradan ¿a qué? a Dios puedo tener muchas faltas muchas fales pero amo la presencia de Dios y quiero seguir a Dios lo más que yo pueda entonces para mí mis convicciones están palmadas en la palabra del Señor ¿qué son sus convicciones en esta tarde? ¿qué es el área moral? ¿su área personal? ¿qué es lo que guía a su casa? ¿qué es lo que guía a su vida? ¿qué es su identidad en Cristo en esta mañana? porque depende de su identidad de Cristo depende de sus decisiones depende de lo que está haciendo depende de su comportamiento depende de cómo vive depende de cómo actúa depende de cómo se comporta con su esposo cómo se comporta con su esposa depende de cómo se comporta con sus hijos una identidad en Cristo una convicción de Dios hermano va a guiar todos nuestros caminos en esta tarde entonces yo quiero motivar a esta iglesia que no viva en sus emociones viva en sus convicciones personales convicciones en el Señor Jesucristo y aquí voy a terminar con esta historia escuché esta historia mucho tiempo atrás pero va muy bonita con esta historia la quiero compartir aquí en el servicio hace unos 10 años creo yo escuché una historia muy interesante la historia dice así y aquí voy a terminar dice que estaba una vez en una ciudad pequeña una muchacha con un sueño de ser patinadora de hielo a esa ciudad llega un equipo de campeonato de patinadores de hielo esta muchacha al saber que este equipo iba a llegar a su ciudad fue una noticia muy grande y ella dice voy a hablar con este coach para que me diga si puedo calificar para yo también ser partícipe de este equipo de campeonato la muchacha como pudo a las 2 3 de la mañana se metió al ice skating donde se nos patinaba con hielo y le dice la muchacha al señor coach oiga señor entrenador quiero yo sé tengo mis sueños de ser una patinadora en parte de su equipo como todo su equipo me podría por favor dar una evaluación si es que yo califico para estar en su equipo de patines el entrenador dijo pues es tarde pero está bien te voy a te voy a dar mi evaluación la muchacha fue al ring entró patina hace su mejor número que ella pueda hacer y cuando patina ella cuando empieza a hacer su mejor trabajo que ella pueda hacer cuando termina cuál fue su sorpresa que el coach la mira y dice hija tienes buen trabajo tienes buen esfuerzo pero la mera verdad tú no calificas para estar en mi equipo no tienes lo necesario que necesitas para que pueda ser una patinadora en excelencia en mi equipo de campeonato esto quebró a esta muchacha la quebró completamente se fue triste de ese lugar llevó para su casa se mete a la universidad es una historia bastante real se mete a la universidad llega a ser la jefa de toda esta pueblo en ese lugar llega a ser la candidata gana las direcciones es muy exitosa en su vida personal 20 años después que pasa eso llega el mismo equipo con el mismo coach a esa a esa a esa ciudad llega a esta ciudad a esta muchacha y cuando llega el coach de este lugar llega la muchacha y dice ahora si voy a presentarme con este coach entrenador para decirle que por su culpa yo no seguí mi carrera de patinadora y esta muchacha llega con el entrenador se mete una vez más de la tarde dice señor entrenador ¿se acuerda quién soy yo? 20 años después el señor dice realmente no mira mucha gente no sé quién eres ¿quién eres? dice yo soy aquella muchacha que hace 20 años usted mató sus sueños ¿se acuerda usted que yo vine y patiné y dije que yo quería ser parte de su equipo y tenía ese deseo tenía ese entusiasmo tenía esa emoción tenía ese yo quería yo me soñaba volando con los águeres por esas patinetas pero cuando usted me dijo que no estaba calificada para ser una jugadora me fui en entrenar a la escuela y ahora soy una mujer más exitosa de mi país de mi lugar y estoy aquí para decirle que sus palabras por su culpa yo no logré mis sueños en este día el cual el entrenador dice me acuerdo de ti si exactamente quién eres y te dije mira el entrenador dice yo no maté tus sueños fueron tus emociones que mataron tus propios sueños yo te dije a ti lo mismo que le dije a estos que están conmigo en este momento los mismos que están patinando los mismos que están en este equipo los mismos que hicieron mi equipo que están haciendo campeonatos les dije exactamente lo mismo la diferencia es que ellos no se dejaron guiar por sus emociones se dejaron guiar por sus convicciones creer lo que le iban a lograr se aventaron lo que le iban a hacer y ahora ellos lograron lo que tú no pudiste lograr porque tú te dices por vencida en tus emociones y no en tus convicciones de seguir tus sueños y el equipo que estaba en ese lugar todos pasaron por esa misma situación a todos les dijo lo mismo la diferencia es que hay personas que se van a basar sus vidas en emociones y otras en convicciones los que tienen convicciones van a llegar a sus metas los que tienen emociones siempre van a estar para arriba y para abajo van a dejar cosas tiradas gente de doble ánimo matrimonios tirados hijos tirados familias tiradas donde quieran serán reactivos y explosivos en todas sus áreas porque sus emociones controlan sus conductas controlan sus vidas no son controlados por convicciones metas personales a donde van dirigidos yo quiero motivar a la iglesia en esta tarde a todos los amigos que están aquí que nunca usted deje que las emociones guíen su familia que nunca las emociones guíen su camino que nunca usted se enoje con su esposa y agarre el zapato porque ya la emoción traicionó o viceversa que la esposa le gague la emoción y agarre la la plancha o lo que más despega con la cuchilla con la cazuela ¿verdad? no vamos a hacer que es easy porque ahora ya no vivo yo ahora Cristo vive en mí y todo lo que vivo en la carne lo vivo por el Hijo de Dios y por mí ¿de qué? en la cruz del calvario ¡ah! no, espérate ahora se voy a salir del carro para que vean no, no antes yo hubiera bajado del carro pero ahorita como estoy crucificado en la cruz del calvario Dios te bendiga no le va a hacer nada nada no le va a hacer nada ¿sabes cuánta gente atrás de mí y yo tengo mucha paz? ¿sabes una de las veces que mi esposa siempre se ríe de mí? yo voy manejando en la carretera 30 miles an hour 35 máximo pero ahí va el Espíritu Santo conmigo ya cuando ustedes andaban más del espirómetro Dios se bajó mi esposa dice oye qué despacio manejas y toda la gente va bien rápido al lado de mi zoom y la gente me pasa la gente a veces me pita yo tengo tanta paz mira estoy disfrutando el día el carro el tiempo ya no es culpa que él salió tarde de su casa y es como que él se peleó con su esposo o su esposa qué culpa tiene que ver que aquí él viene amargado y el otro día estamos así y yo y mi esposa y dijimos no sé donde llegamos a un lugar nos parqueamos nos parqueamos en este lugar y hermano increíble hermano llegó un muchacho un señor con unos grandes de edad hermano güerito el señor y se puede 4x4 los 2x2 estaba bastante alta y pues yo ni sabía que el señor yo venía con mi esposa veníamos platicando bien contentos bien alegres de la vida y de repente escuchábamos y se me emparejó el muchacho y yo me acababa de parquear y se me emparejó allí y luego de repente abre la ventana del pasajero y dije a mi esposa ir a despotar su cara está poniéndose bien rojo ahorita las capelarias van a tronar le van a pagar un ataque al corazón del señor y me dijo no sé cuántas cosas le dijo you son of god si soy son of god y luego me sacaron todos los dedos me los sacó todos hermano le dije be careful be careful what happened rojo amarillo cobrado algo increíble como emocionalmente ese señor yo honestamente pensé que su cara iba a explotar estaba como rojo como un tomate y el señor sus emociones lo tenían tan descontrolado yo dije a mi esposa de seguro se peleó con su esposa en su casa y se quiere desquitar conmigo que culpa tengo yo que vaya mejor con la esposa en la casa y hermano uno no sabe lo que la gente trae en esa sociedad pero por qué voy a pagar los platos rotos por alguien que no es enojado el sabio mira el peligro y qué bueno dije si hubieras encontrado tu tiempo ah sí cuando no estaba en cristo ah sí pues vámonos a la edad pero quién gana nadie gana el temperamento pierde se perdió bajó su conducta bajó su temperamento y luego la biblia dice esto el hombre que se enoja comete locuras yo con esa palabra dije ay sí es cierto yo se hubiera conocido hace mucho tiempo atrás yo le pegaba los vidrios los quebraba me hacía enojar la computadora y luego tenía que comprar la computadora otra vez todo el trabajo porque el hombre en la cunda dice la biblia Dios no obra en la vida del hombre entonces a mí Dios me me amarró me calmó se ha mirado sonriones que entra usted al zoológico y cuando va al zoológico usted mira los liones que están así y luego el entrenador viene les hace así a los liones les da de comer y quiere estar aquí el león ese es un león domesticado lo sacaron del sacerba y lo domesticaron y ya está acostumbrado a estar con el ser humano entonces así somos nosotros con respeto a todas las visitas no es es un término bíblico así decimos se llaman animales sofisticados no animales domesticados entonces Dios nos ha domesticado a nosotros para estar en la fe en el Señor de Jesucristo pero dentro de usted hay un león y dentro de usted hay una leona no ha mirado usted de vez en cuando el entrenador está entrenando a los leones y a los leones y mira bien hasta los niños quieren abrazarlos ay mira que león tan bonito mira nomás y de repente como que toca al león de una forma diferente y salió el león eso está dentro de nosotros ese poder está dentro de nosotros ya estamos en Cristo sí estamos redimidos somos personas ya convertidas pero hermano tenga gente cuidado aquí está gente brava en estos lugares hermano gente que anteriormente no se rajaba nada hermano por eso Dios lo escogió digo este esta mira nomás se aguanta contra cuatro contra cinco a nada esta va a ser gallo en la iglesia este va a ser gallo en la iglesia por eso y a mí lo que dice el señor señor lo trajo aquí porque usted es valiente escogió la mera nata de la tierra usted tiene el carácter el cuadro para vencer en el nombre de Jesucristo y muchas veces yo me imagino que anteriormente éramos buenos para pecado hermanos y en eso yo me quedo completamente mirado de la conducta que teníamos en la casa del señor no es para mí es que esto no lo puedo hacer pero antes yo he escuchado gente que dando testimonio públicamente no antes dice yo no necesitaba ni chaleco de maña con el pecho paraba las balas dice y a nada le tenía miedo no importaba quien fuera yo era fuancherrasqueado dice y lo que se viniera enfrente de mí a eso le atoraba yo digo por qué no transportar esa valentía en las cosas del señor ahora si le servía bien al diablo sírvale bien al señor jesucristo también aviéntese al señor jesucristo porque reino de los cielos tufre violencia y los valientes lo arrebatan pero en cristo ahora en cristo entonces llevamos esta conducta pero recordemos que nosotros somos bueno mujeres hombres de dios pero dentro de nosotros hay un unión que ha sido domesticado por parte del señor jesucristo pero si no lo controlamos de vez en cuando wow entonces no no sea con este hombre que casi se explotaba su pobre cara bien hermano cuando usted se enoja sus capelarias dentro de su corazón empiezan a hacer su corazón está mandando mucha sangre y eso causa que todo el sistema entre como en un shock entonces imagínese gente que constantemente está dejando que las emociones suben y bajan su cuerpo constantemente está trabajando mandando sangre vienen enfermedades con un poco no no имости cuando